Si no fuera por los terribles sufrimientos del pueblo venezolano, sería puramente cómico aquello que ha manifestado el autodenominado presidente Maduro respecto de represalias diplomáticas a quienes no reconozcan su espuria nueva elección. Pero esto de las bravatas de la izquierda es algo muy antiguo, no hay que sorprenderse, hay que mirar un poquito la historia con detención. Lenin fue un hombre de continuas bravatas, bravatas contra sus opositores dentro y fuera del partido bolchevique, después del partido comunista, bravatas contra todas las manifestaciones de la religión, bravatas contra todo el mundo del arte y la cultura. Alcanzó a cumplir buena parte de esas bravatas. Trotsky se gozaba en la bravata de la revolución mundial y permanente y como comisario del ejército rojo trató de llevar esa revolución mundial y permanente, llegó hasta Polonia solamente y después también él sufrió las bravatas de Stalin, de un Stalin que amenazaba a todo el mundo dentro del partido y que cumplió buena parte de sus bravatas llevando a 28,8 millones de personas al Gulag, según las últimas estimaciones de Ann Applebaum. Las mismas bravatas de Stalin en Yalta, en Teherán, en Potsdam, de copar Europa y el mundo, bravatas que en buena medida fueron llevadas a la práctica cuando se le entregó casi toda Europa Central y buena parte de Europa Oriental. Las bravatas del régimen norcoreano que a lo largo de sucesivos liderazgos, si los podemos llamar así, han amenazado con ponerle fuego al mundo, con quemar el planeta con una guerra nuclear. Y viniendo ya más cerca de nosotros, las bravatas del Che, ahora que se acaban de conmemorar los tristes 60 años de la revolución cubana, el Che que decía que en América hay que hacer uno, diez, cien vietnams y que murió solo, abandonado, en la selva boliviana. Pero también en Chile tenemos experiencia de las bravatas de la izquierda, las bravatas de Allende cuando decía que a la violencia reaccionaria se responderá con la violencia revolucionaria. Las bravatas de Luis Corbalán respecto de las armas cuando decía, vamos a guardar unas pocas por si las moscas. Las bravatas de Bachelet, sí, sí, muy recientes cuando afirmaba, cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla. Parece ser una constante de las izquierdas en el mundo, de las izquierdas marxistas, más nucleares o más aguadas, usar la bravata. En el caso de Maduro y del régimen chavista tiene un elemento casi cómico, pero muy trágico, por cierto, para su propio pueblo y también para el destino de otros pueblos de América que han estado bajo gobernantes que han mirado a Chávez, Maduro como un referente, como un ejemplo. ¿Qué ha caracterizado a las bravatas de la izquierda desde Lenin a la fecha? Su vinculación con el poder militar, su vinculación con las armas. Son bravatas que han necesitado del ejercicio de la fuerza, del ejercicio del poder militar y que han causado enormes costos humanos a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. 90 millones de muertos, 100 millones de muertos, producto de esas bravatas cuando la izquierda ha podido contar con el poder militar. Hay que estar muy atentos, muy atentos a los modos en que la izquierda chilena, las izquierdas chilenas, se plantean respecto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Hay que estar muy atentos a las eventuales bravatas con que ya algunas de ellas se han manifestado, con las que puedan amenazar el futuro de las Fuerzas Armadas de Chile y de Carabineros. Porque las izquierdas saben muy bien que solo podrán cumplir con sus bravatas y lo han hecho lamentablemente para la humanidad cuando cuentan con el poder militar.